2 y 11 minutos de la tarde, toca hablar de béisbol. Mencionamos la lamentable noticia del fallecimiento de Víctor Lavalillo y haciendo el honor hay que hablar de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional donde las águilas de ayer creo que dieron el batacazo de la jornada. Así es. Ganándole a Cardenales. Batacazo. Si bien Bravos, como lo veníamos hablando fuera de los micrófonos, Bravos viene bien, 4 victorias consecutivas después de ser uno de los peores del torneo en general, pero las águilas le vencieron a Cardenales en extra inning. Gran actuación de Silvino Bracho. Gran actuación. Tanto que nos burlamos del señor Silvino. A pesar de que le hicieron una carrera. Bueno, pero para mí tuvo una actuación excelente a pesar de todo. Como decía Daniel, las burlas nosotros mismos. Hay que reconocerlo. Nos burlamos de Silvino. Pero realmente la verdad es que está haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que si se trajo a un jugador de tanta experiencia y las veces que va a cerrar los partidos, le hacen todas las carreras a él. Bueno, pero al menos el día de ayer cumplió. Sí, cumplió. Y cumplió contra un equipo grande. Con un equipo al que no se lo había ganado. El líder. Su primer turno le sacó el auto a unos caballos de Cardenales. Sí, sí, sí. Claro, al fin y al cabo la ofensiva de las águilas estuvo fina al final en los extra innings, porque de nada te servía que Silvino te hubiese cerrado bien el juego y después no hacías nada. Sí, y además mencionar a Ali Castillo que llegó a sus 500 hits en su carrera. Algo que hay que... Histórico. Hay que darle su punto, porque eso fue fundamental para poder ganar a unos Cardenales que son el líder de esta liga. Sí, que se viene empatado con Leones. Se viene empatado con Leones, ya que Leones perdió el día de ayer con Brabos, casualmente que lo veníamos hablando. Navegante del Magallanes le ganó. ¿Pero por qué se ríe? Tiburones, porque el papá de Ronald Acuña se tiene que estar revolcando en su sillón con su bebida espirituosa al lado. Así es. Para olvidar lo que pasó, porque tanto que amenazó. Todo le sale mal. Tanto que amenazó a los jugadores de Magallanes, no, que vamos a ver, que no sé qué, espera que nos veamos y bueno. Ustedes vieron que lo invitaron a una entrevista. Sí, sí, no fue. No fue. No fue. No fue. ¿Cómo va a ir después de decir eso? No, yo tampoco iría. Yo tampoco iría. Claro, le van a hacer preguntas comprometedoras y... Es cuestión de proteger tu imagen. Y lo bueno, volviendo a lo que... Que bastante protegida no está. Sí, ya no mucho está, la verdad. Y volviendo a lo que es al rendimiento de las águilas, ya volvimos a estar en el cuarto lugar. Sí, señor. Cada vez estamos recuperando un poco más lo que habíamos perdido en la tabla. Y son unos enfrentamientos que van a ser de visitantes. Ya ganamos el primero. Ahora sí vienen otros rivales que también son duros, pero si logramos ganar a Cardenales, se le pueden ganar a los demás. Sí, y recordemos que las águilas tienen un juego menos. Cardenales, Leones y Magallanes. Tienen 39 juegos. Águilas, tiburones, tigres y caribe. Y hoy se enfrentan, hoy se enfrentan, águilas y tiburones. Sí, sí. Y Bravos es el único que tiene 37. Bravos con una diferencia de 3. Águilas con una diferencia de 4.5. Y tiburones con una diferencia de 5.5. O sea que todavía perdiendo un juego, nos mantenemos en el cuarto lugar. Igualito no hay que perderlo. Igualito no hay que perderlo. Sin embargo, estamos muy cerca de ese tercer puesto. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Hay que apostar a eso, hay que apostar a eso. Hay que buscar terminar lo más alto posible. No digo primero, obviamente ya es imposible prácticamente. No, no, yo creo que es imposible. Pero yo lo que sí digo es, si las águilas mejoran de cara... Bueno, es lo que siempre dijimos. Cuando las águilas estaban mal a mitad de temporada, ya empezamos un poquito a levantar. Lo que dije es, va a ser importante cómo vamos a cerrar. Eso es algo que hemos repetido varias veces acá. Es importante cómo vamos a cerrar. Porque si las águilas cierran bien, cuidado. Es que los tres estamos de acuerdo que las águilas tienen un excelente equipo. Sí, sí, ¿no? Tenemos un buen equipo. Y si en enero viene Salvador Pérez, aún más. Aún más. Entonces, es importante cómo se cierra. Es importante cómo se cierra esta ronda regular. Lo importante es llegar entre los mejores puestos para agarrar quizás los mejores... Esta tremenda victoria puede ser un punto de partida para seguir... Puede ser un partido bisagra. Todo depende de lo que pase hoy. Un partido bisagra. Todo depende de lo que pase hoy. Porque si hoy perdemos contra los tiburones, hay que volver a remar desde abajo. Sí, y hay que esperar que el equipo no se venga abajo. Porque va a ser una derrota ahí muy... Lo que pasa es que... Después de ganarle a Cardenales. Pero lo que pasa es que es más difícil venderte abajo en el béisbol. Por ejemplo, en el fútbol. Porque en el béisbol son todos los días partidos. ¿Me entiendes? Todos los días. Y si pierde el juego puede... Ya le pasó a las águilas. Eso es lo que te quiero decir. Que vienen de unas seguidillas de derrotas. Entonces, otra vez volver a esas seguidillas ya se le pondría un poco difícil lo que es estar entre los primeros puestos. Que es el objetivo que diría yo que tienen las águilas para esta temporada. Sí, sí, sí. Pero bueno, el caso es que tenemos que hacer la segunda pausa del programa. Cuando volvamos, toca hablar de NBA porque el día de ayer pasaron cositas. Sí, señor. Ya venimos con más acá en Los Auscidos.